La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y solo tú, y solo tú eres la llave de mi vida Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste, aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste, aprendí a vivir Y solo tú, y solo tú eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú eres la llave de mi vida Y solo tú, y solo tú eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú Y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú Y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú Tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú Tú, y solo tú, y solo tú, y solo tú